Ya estamos en vivo, ¿eh? Sí, a ver, sí, acá me está diciendo... Sí. Sí, bueno, entonces... Perfecto. Bueno, entonces lo conseguí. Bueno, entonces voy a pasar a... Tengo que bajar la... A ver, un segundo, tengo que bajar el... Claro, bajar el volumen de la transmisión, en tu computadora, en todo caso, del YouTube, imagino que tenés algún... Sí. De todas maneras, no te preocupes que faltan dos minutos para que comience el seminario, así que... Porque es una fija de 1 y 5. Quiero ver... Sí, por eso quería probarlo antes. No sé de dónde, Nancy, ¿me podés decir de dónde lo bajo? A ver, ¿me escuchás? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjate, debes tener como indicando... Yo no sé si a vos se te abrió aparte el YouTube y es el que está haciendo te eco a la transmisión. Sí, por eso quiero abrir el... Quiero sacarle el... El volumen en YouTube. Entonces, fíjate si podés llegar a entrar al escritorio y buscar donde tengas el explorador en YouTube. Sí, lo tengo abierto, pero no lo veo dónde sacarle el... Fíjate que tiene como una barrita abajo, una barrita de sonido en la pantalla. Fíjate que ahí tiene como... Exactamente, bajarlo desde ahí. Ya está. Ahora sí, estamos en tiempo como para justo. Bueno, me pasé tres minutos. Bueno, vamos a presentar entonces al doctor Fabio Doctorovich y comenzar. El doctor Fabio Doctorovich es licenciado en química y doctor en química, y para los más jóvenes que no sepan que fue doctor del Departamento de Química Orgánica, se doctoró en 1990. Luego realizó un postdoctorado con el doctor Ashby en el School of Chemistry and Biochemistry en el Georgia Institute of Technology, desde 1990 a 1993. Y a su regreso se localizó en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Físicoquímica de la Facultad, siendo actualmente profesor titular en dicho departamento, y además es investigador superior de CONICET. Ha publicado 120 trabajos en revistas de difusión internacional, tiene tres patentes, ocho capítulos de libros, ha recibido varios premios, entre ellos el primer premio INNOVAR de la categoría Nuevas Tecnologías de Investigación Científica en el 2016, la beca Guggenheim en el 2011, el premio UBATEC al estímulo de la transferencia tecnológica en el 2004. Ha sido acreedor de varios subsidios, ha dirigido 12 tesis doctorales, varios investigadores y postdoctorandos, y actualmente su grupo consta de tres investigadores asistentes, tres tesistas y dos alumnos de grado. Y hoy nos va a dar un seminario de interconversión de NO a HNO por alcoholes, tioles y aminas. Fabio, te dejo a ti que hables. Bueno, gracias Alicia por la presentación y por la invitación. Y buenos días para todos. Bueno, vamos a hablar entonces de un tema que me pareció que era interesante para el departamento de orgánica, porque son reacciones que involucran compuestos orgánicos, como podemos ver acá. Y lo que voy a tratar de enfocarme es en la transformación del óxido nítrico en HNO. El HNO tiene un nombre común, nitroxilo, y que no nos confundamos con los nitroxilos orgánicos, pero así se llama como nombre común, y su nombre UBATEC es asanona. Empiezo hablando un poco del óxido nítrico como para ver el fondo, el trasfondo de la cuestión. Como ustedes saben, es una molécula endógena que tiene que ver con la relajación vascular, neurotransmisión y regulación inmune, y se generan nuestros cuerpos. Este tipo de reacciones, de respuestas, ocurre por activación de una enzima que se denomina guanilato ciclasa, ocurriendo una complejación del óxido nítrico a un centro metálico de hierro. ¿Cómo se produce el óxido nítrico en nuestros cuerpos? Bueno, por una síntesis enzimática en la cual se oxida la arginina. ¿Cómo se oxida la arginina? La arginina, que la podemos ver acá, se oxida por acción de una enzima que se denomina NO sintasa, y esta oxidación produce la citrulina, que es el compuesto oxidado, y óxido nítrico como, podríamos decir, subproducto, pero en realidad es el producto principal, y el subproducto en este caso es el producto orgánico. Entonces, tenemos que partimos de arginina, con la enzima NO sintasa, y en presencia de oxígeno se produce citrulina y óxido nítrico. Hace unos años atrás se encontró que en ausencia de un cofactor, que utiliza la NO sintasa para hacer esta transformación, que es la tetrahidrobiopterina, se produce nitroxido. Es decir, que esto fue hecho in vitro, no fue probado en vivo, pero in vitro se pudo ver que esto efectivamente ocurría, y que entonces en esas condiciones podríamos también producir nitroxido. La pregunta a la cual me voy a referir, voy a tratar de responder en el curso del seminario, es si puede haber una interconversión entre óxido nítrico y nitroxido. Es decir, si hay otras vías, que no sea esta que mostramos acá, enzimática, que puedan producir nitroxido a partir de óxido nítrico. Es decir, ¿el óxido nítrico puede reducirse a nitroxido en ambientes biológicos? Esa sería la pregunta que voy a tratar de responder. Bueno, tenemos acá una línea de tiempo del óxido nítrico y el nitroxido en paralelo. Arriba tenemos el óxido nítrico y abajo tenemos el nitroxido entre 1975 y nuestros días. No voy a detenerme en todo esto porque sería demasiado largo, pero bueno, en algunas piedras fundamentales, por ejemplo, en 1998 fue el premio Nobel en Medicina a los investigadores por el óxido nítrico por haber encontrado las funciones que mencionamos recientemente, vasodilatación arterial, inclusive tiene una serie de otros efectos en el organismo. Después me voy a detener un poquito más en las cuestiones médicas relacionadas con el óxido nítrico porque también están relacionadas con el nitroxido. La cuestión es que como estas dos moléculas en realidad, en principio, podrían estar interrelacionadas y podrían estar formándose en estos organismos las dos moléculas, es decir, el nitroxido podría ser endógeno, entonces hay efectos que se atribuían al óxido nítrico que hoy en día pueden ser atribuidos al nitroxido. Entonces, en esta línea de tiempo podemos ver que hacia el final hay cuestiones médicas que se atribuyen al nitroxido, por ejemplo, en hipertensión pulmonar se utiliza, y en infecciones bacterianas, vamos a hablar un poquito de eso en unos minutos, mientras que en el caso del nitroxido hay efectos per se, como tal, también en hipertensión, arteriexolosis, y sobre todo en pacientes con fallas cardíacas. En particular se está desarrollando, ya está en fase 2, fase 3, no sé si está llegando ya, Bristol-Myers-Quid, un medicamento en el cual se aplica un donor de nitroxido a pacientes que están por tener un infarto agudo y la aplicación de ese donor de nitroxido evita que se produzca el infarto. Este es un medicamento que está en este momento en la FDA en fase 2 avanzada y nosotros estuvimos involucrados en esa investigación unos años atrás, donde es una compañía pequeña derivada de una universidad denominada Cardioxil, y esa compañía fue avanzando y cuando pudo pasar de fase, Bristol-Myers-Quid decidió comprarla, o sea, le compró prácticamente todo el desarrollo, y entonces en este momento están llevando a cabo, tratando de terminar el desarrollo de ese medicamento que evitaría infartos. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del nitroxido? A diferencia del óxido nítrico, ustedes saben que el óxido nítrico se puede tener en un cilindro, es un compuesto relativamente estable, es bastante poco reactivo, pese a que es un radical libre, es poco polar, si bien tiene ese electrón disponible, no tiene demasiada tendencia a reaccionar, reacciona con oxígeno cuando da reacción de nitrógeno, por supuesto que sí tiene cierta reactividad, pero no es tan reactivo, lo que sí, el nitroxido es muy reactivo, debido a que se dimeriza muy rápidamente, entonces no lo podemos tener en un frasco guardado, o en un cilindro, como se tiene al óxido nítrico, sino hay que prepararlo in situ, a partir de compuestos que se denominan donores de HNO. Entonces, esto es, por supuesto, un desafío, porque uno tiene el donor de HNO, lo pone en determinadas condiciones, se produce el nitroxilo, pero muy rápidamente va a diminuir, o va a reaccionar, o algo va a hacer, y va a desaparecer. Entonces la cuantificación no es tan fácil. Por otro lado, bueno, ya lo mencioné, lo de los estudios farmacológicos, que los efectos que tiene el nitroxilo son distintos de los del óxido nítrico, y por otro lado, muchas funciones biológicas, debido a que los caminos no están bien diferenciados entre nitroxilo y óxido nítrico, podría ser que muchas funciones biológicas atribuidas al óxido nítrico realmente son promovidas por el nitroxilo. Entonces, bueno, lo que es una pregunta todavía abierta es la interconversión, sobre todo endógena, en nuestros organismos, o en sistemas biológicos en general, entre el óxido nítrico y el nitroxilo. Hace unos años atrás, empezamos con la doctora Vary, en la tesis de Marcelo Martí, a estudiar las reacciones de porfirinas con nitroxilo. Y acá estamos resumiendo, esto fue desarrollado principalmente en las tesis de Marcelo Martí y Sebastián Suárez, lo que vemos aquí es las reacciones de distintas porfirinas, las porfirinas por supuesto van a tener más sustituyentes, esto estoy mostrando simplemente la forma básica del anillo porfirínico, y no estoy mostrando los dobles enlaces, nada que después los vamos a ver mejor, pero básicamente lo que quiero mostrar acá es que si tenemos por ejemplo las porfirinas de hierro 3, que es un centro porfirina de hierro 3, el EMO, en sistemas biológicos es un centro muy común, reaccionan tanto con nitroxilo como con óxido nítrico a velocidades comparables. Sin embargo, si tenemos una porfirina de cobalto 3, reacciona con nitroxilo rápidamente, pero con óxido nítrico la reacción es muy lenta. Mientras que si tenemos una porfirina de manganeso 3, reacciona también con nitroxilo, con velocidad relativamente rápida, y es muy lenta la reacción con óxido nítrico, y además hay un corrimiento en el V visible de 30 nanómetros. Entonces, mientras que acá el corrimiento en el V visible, que se denomina la banda de sores, que está alrededor de 400 nanómetros, es muy pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tenemos una manera de diferenciar uno del otro, si uno coloca una porfirina como atrapador, entonces puede diferenciar, no con la de hierro, pero sí con la de cobalto o la de manganeso, puede diferenciar de alguna manera óxido nítrico de nitroxilo. Entonces esto se puede diferenciar por un lado, por V visible, después les voy a mostrar unos ejemplos, y por otro lado, electroquímicamente. Me paro un minuto nada más para hablarles de este tema que tenemos también bastante en el laboratorio, pero no me voy a detener demasiado porque es principalmente química de coordinación, que es la estabilización de nitroxilo por porfirinas de hierro. Hasta ahora estuve hablando de óxido nítrico coordinado a hierro. Acá lo que estamos mostrando es que también en nitroxilo, o sea, la forma reducida del óxido nítrico puede estar coordinada a hierro. En este caso partimos de una porfirina de nitroxilo, la reducimos con ditionito y obtenemos la porfirina de nitroxilo. Esto lo publicamos recientemente, la tesis de Agustina Maceo, y con el doctor Pellegrino como colaborador, porque es el primer ejemplo de una porfirina de hierro nitroxilo en medio acuoso y relativamente estable. Esto, por supuesto, tampoco vive mucho en medio acuoso, pero tiene cierta estabilidad que nos permite detectarla en tiempo real. Bueno, vuelvo entonces al nitroxilo y la detección del nitroxilo. Entonces, dijimos que las porfirinas, por ejemplo, de cobalto, pueden coordinar nitroxilo preferentemente si están como cobalto 3. Si está como cobalto 2, no hay reacción con nitroxilo. Pero si lo oxidamos a cobalto 3, sí reacciona con nitroxilo para dar el producto cobalto NO. Entonces, tomamos una porfirina de cobalto a la cual le pusimos unas anclas de azufre. Acá pueden observar en amarillo las cuatro anclas. Esto se hidroliza en presencia de oro y entonces el azufre se une a la superficie de oro y inmoviliza la porfirina sobre la superficie. Eso lo que hace es darnos un electrodo modificado que puede censar nitroxilo. ¿Por qué puede censar nitroxilo? Porque la porfirina está inmovilizada sobre el oro. Nos paramos con un potencióctato a un potencial determinado para tenerla como cobalto 3. Entonces, si hay nitroxilo, con el NO no reacciona. Cobalto 3 no tiende a reaccionar. Pero si hay nitroxilo o azanona, sí reacciona rápidamente para formar la porfirina cobalto 3, NO- que lo que hace en las condiciones en las que estamos, alrededor de 800 milivolts versus hidrógeno, directamente se oxida. Entonces, esa liberación de electrones uno puede detectarla directamente amperométricamente y medir una corriente, en definitiva. Uno mide una corriente y esa corriente va a ser proporcional a la cantidad de NO que se estuvo coordinando a la porfirina. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se oxida, esto es lábil, el NO se va muy rápidamente y volvemos a tener disponible la porfirina de cobalto 3 para que pueda reaccionar con más nitroxilo o azanona. Entonces, bueno, acá tal vez está el esquema mismo de reacción que les mostré recién, pero un poco más químico, digamos, mostrar de alguna manera. Estas son las reacciones que entran en juego. Entonces, uno puede hacer un modelado y acá estamos observando la intensidad de corriente versus tiempo cuando ponemos distintas cantidades de donores de concentraciones distintas de donores de nitroxilo. Por supuesto, mayor concentración de donores de nitroxilo en este caso es la sal de angeli, que en inglés es angeli salt, por eso está escrito así. Bueno, a mayor cantidad de sal de angeli, mayor concentración. Y entonces, por supuesto, una vez que empieza a bajar la concentración de HNO porque va reaccionando muy rápidamente. Entonces, uno puede modelar esto y lo que está mostrando acá es que necesitan haber punteado, muy bueno el modelado teniendo en cuenta estas reacciones de la intensidad de corriente versus tiempo cuando uno agrega estas concentraciones de donores. Entonces, uno quiere pasar esa corriente que uno mide a concentración, es decir, calibrarlo de alguna manera. ¿Cómo se hace la calibración? Bueno, se agregan distintas cantidades de donores de nitroxilo, entonces al aumentar la cantidad que uno agrega de donores de nitroxilo, aumenta la altura de este pico máximo, uno mide esa corriente, la grafica en función de la concentración del donor, y entonces una vez que uno hizo esa calibración, puede saber cuál es la relación entre la corriente que estamos midiendo y la concentración concentración de nitroxilo en la solución, la concentración máxima que se liberó, ¿sí? Es lo que podemos perfectamente calibrar, y entonces, bueno, acá tenemos dos rectas distintas, pero una es estimada y otra es estimada de determinación cinética, pero como pueden ver coinciden muy bien en el rango entre 0 y 20 nanomolar, perdón, no 0, pero 1 nanomolar, 0,5, 1 nanomolar, podemos ir hasta ahí, como mínima concentración de nitroxilo que podemos detectar, y acá llega hasta más o menos 20, pero si vemos en el de arriba, en realidad podemos ir hasta mayores concentraciones, y sigue, no es perfectamente recta mayores concentraciones, pero, digamos, acá podemos ver, digamos, en el INSE, que está un poco chiquitito, que no es recta, porque acá tenemos concentración de donor, pero cuando ponemos concentración de nitroxilo, sí tenemos una recta hasta 20, y después inclusive hasta 200 nanomolar nitroxilo, que está medio pequeño el INSE, discúlpeme, pero bueno, eso es lo que estamos tratando. Bueno, entonces, teniendo ese detector, ese electrodo de trabajo en el cual tenemos la porfirina de cobalto sobre oro, decidimos desarrollar un sensor, un sensor electroquímico. ¿Qué es un sensor electroquímico? Bueno, el sensor tiene tres electrodos incorporados en una sola pieza, esos tres electrodos son el electrodo de trabajo, o sea, el de oro con la porfirina de cobalto, un contraelectrodo, y en general necesitamos un electrodo de referencia, que comúnmente se utiliza en nuestros casos plata, cloruro de plata. Entonces, acá estamos viendo, esto ya incluye esos tres electrodos de trabajo, y acá podemos ver, este es el oro, y este sería el electrodo de trabajo con la porfirina, recubierto con la porfirina. Eso se puede acoplar a un aparato que directamente hace las veces de potencio-estato, digamos, simplemente es mucho más simplificado porque solamente tiene que medir intensidad de corriente a un dado potencial, y entonces esto se puede conectar a una computadora, y así se puede medir la concentración de asanona en función del tiempo. Otra posibilidad que uno tiene es hacer una versión más parecida a los cuantificadores de glucosa, glucómetros, o glucosímetros, no sé exactamente si se llaman así, que uno puede conectar esto a un aparato electrónico, y entonces al agregar una gota de sangre también se mide una corriente, y esa corriente es proporcional a la concentración de nitroxilo que se detecta. Tenemos otra versión más que no voy a mostrar acá, porque es un poco impresionante, que es, también podemos hacer un sensor muy pequeño del tamaño de una cánula, y esa cánula ponenla dentro de animales, hemos hecho experimentos dentro de ratones y ratas en vivo, y entonces pudimos en esas condiciones seguir la concentración de nitroxilo cuando se le inyectaban distintas cosas a esos animales. Entonces acá estoy mostrando el prototipo completo, esto es lo que va conectado a la computadora que hace las veces de potenciostato, y a su vez está conectado al sensor que tenemos aquí, que está en la solución con nitroxilo, inmerso en esa solución, y en la computadora podemos ver la concentración, en realidad la corriente, en función del tiempo, que es proporcional a la concentración de nitroxilo en función del tiempo. Esto es una patente de PST que fue publicada recientemente, y también hemos hecho una solicitud de patente argentina para este sensor que no solamente mide en soluciones acuosas, sino también puede medir en sangre. Bueno, entonces hablamos de sangre y vamos a hablar un poco del uso médico del nitroxilo que podría tener, además de ese que ya les mencioné contra los infartos, y entonces empiezo hablando del óxido nítrico. El óxido nítrico se utiliza en respiradores, lo que estamos acá viendo es un respirador, fue aprobado su uso en 1999 en la FDA y 2001 en Europa, se empezó utilizando para neonatos que tenían insuficiencia respiratoria, entonces el aparato lo que hace es liberar desde un cilindro en general lo tienen almacenado, liberar una pequeña cantidad de óxido nítrico al respirador y el paciente va respirando ese óxido nítrico que va mejorando la insuficiencia respiratoria. Pero, como pueden ver acá en el título, este aparato ahora se está utilizando para el COVID. ¿Por qué están haciendo eso? Porque además de este síndrome de distrés respiratorio agudo que ya comenté, en el 2004 ya se estuvo probando el óxido nítrico para la otra versión del SARS y ahora en 2020 se empezó a probar para la versión del COVID. Ya se observó que para el SARS era bastante bueno, o sea, producía efectos bastante buenos, no solamente por la dilatación que produce en el aparato respiratorio, sino también porque es antibacteriano. Entonces, digamos, se produce una neumonía a causa del virus, digamos, pero bacteriana, el virus puede de alguna manera hacer que se produzca una neumonía bacteriana, entonces el óxido nítrico evita esas cosas. Se está probando actualmente en COVID y se está encontrando también muy buenos resultados del óxido nítrico como terapia para COVID. Nosotros presentamos en su momento un proyecto agencia que lamentablemente no salió al principio de la pandemia, en el cual teníamos la idea de generar óxido nítrico electroquímicamente y acoplarlo a respiradores para que se le pudiera utilizar en hospitales. Pero bueno, eventualmente el proyecto no salió y no sé si se está utilizando acá en Argentina para COVID. Creo que no, según entiendo. Pero bueno, la pregunta que me hago porque estoy hablando de la sanona en nitroxilo es, ¿qué pasaría si en vez de utilizar óxido nítrico utilizara nitroxilo que también es un gas en respiradores? No puedo hablar más, decir más que esto, o sea, dejar la pregunta abierta porque en este momento tenemos una patente que estamos por aplicar con la Universidad de Johns Hopkins y John Toscano es el colaborador de allá, en el cual tenemos un sistema para generar nitroxilo gaseoso directamente por acción de un sólido y un gas y entonces eso podría ser utilizado en respiradores, bueno, no puedo dar más detalles por el momento de eso, pero dejo la pregunta abierta, en definitiva, si el nitroxilo puede utilizarse en respiradores para COVID así como para otras aficiones pulmonares. Una ventaja que entienden con respecto al óxido nítrico es que no produce dióxido de nitrógeno por reacción con oxígeno, ustedes saben que el nitrógeno no es muy bueno respirarlo, va a tener otras desventajas que no voy a tener en eso ahora, pero bueno, hablo solo de las ventajas. Bueno, entonces retomo mi tema inicial que es ¿qué proponemos como ruta para la formación de nitroxilo endógeno? La reducción química del óxido nítrico. ¿Por qué decimos eso? Bueno, el potencial de reducción no es tan negativo según lo habían informado en 2002, nosotros recientemente hicimos unos cálculos en colaboración con William Rocha y Mateo Benancio y estos cálculos como 15 años después son cálculos a un nivel bastante más sofisticado que lo que se había utilizado acá, muestran que en realidad el potencial de reducción está como medio volt, casi medio volt más arriba que lo que habían dicho. Entonces, si uno se para en menos 0.16 los reductores biológicos llegan hasta menos 0.3, menos 0.4, menos 0.5, quiere decir que esta reducción podría ser llevada a cabo por reductores biológicos. Acá por otro lado también muestra que no solamente tenemos este camino de reducción sino que también si es atacado por hidróxido este equilibrio por supuesto va a estar hacia la izquierda pero en medio básico uno tendría la formación de esta especie y ese potencial de reducción para dar hidróxido es todavía muchísimo más favorable. Pero por ahora nos paramos en este de acá y con ese estamos bastante contentos. Entonces, si uno mira esta transparencia pueden ver que hay una cierta cantidad de alcoholes la mayoría como pueden ver y detectar ustedes rápidamente son fenoles excepto el ascórbico que tenemos acá este tampoco es exactamente un fenol por otro lado tenemos tioles sulfuro de hidrógeno que es pariente de los tioles pero no es lo mismo como vamos a ver en un ratito y también aminas bueno les adelanto que es lo que les voy a mostrar en los próximos minutos que todos estos compuestos reaccionan con oxido nítrico para producir nitróxido si empezamos si empezamos con los alcoholes por ejemplo ascórbico o fenoles podemos con nuestro electrodo que detectan la concentración de nitróxido en función del tiempo ver que si uno tiene oxido nítrico en solución y le agrega el alcohol inmediatamente ve la producción de nitróxilo en función del tiempo a tiempos muy cortos ya en unos pocos segundos ya tenemos nitróxilo y entonces si uno sigue esa reacción por minutos puede ver que llega a un máximo nitróxilo y luego disminuye a veces más rápidamente a veces menos pero por supuesto siempre disminuye porque es muy reactivo está reaccionando por dinerización y por otras vías que vamos a ver en un ratito también si uno hace PR esa solución detecta radical ascorbilo es decir que si uno está hablando de ascórbico en particular o sea vitamina C entonces uno hace el EPR y detecta ascorbilo esto lo hicimos con Brondino de la Universidad de Santa Fe que creo que me lo olvidé de poner al final en la transparencia pero lo mencionó acá lo hemos publicado con Carlos Brondino entonces en esta tabla vemos distintos alcoholes cuáles son las constantes de velocidad efectivas de la reacción de NO con el alcohol por eso estamos la de la menos uno y el segundo de la menos uno porque segundo orden podemos ver que son no muy lentas pero tampoco demasiado rápidas pero son efectivas ¿por qué efectivas? porque en realidad el nitroxilo está reaccionando a su vez a unidad que se forma entonces nosotros solo podemos medir lo que queda entonces siempre estamos midiendo en menor cantidad la que realmente se está formando por lo tanto estas constantes no son las reales constantes de formación o las reales constantes de reacción del óxido nítrico con el alcohol como vamos a ver en un ratito después lo que tenemos como productos finales es bueno producto orgánico por supuesto que seguramente les va a interesar pero no es demasiado interesante porque ¿qué puede ser? bueno es el de hidroascorbato en soquinona o sea productos oxidados estamos produciendo óxido nítrico por lo tanto el orgánico se oxida en algunos casos los nitrosocompuestos correspondientes son los productos orgánicos en rendimientos en general altos a veces no tanto y después como productos inorgánicos derivados del nitroxilo obtenemos nitrito y N2O en relaciones bastante cercanas a uno a uno y eso lo que indica esto fuertemente es que lo que ocurre es que el nitroxilo que se forma reacciona rápidamente con el óxido nítrico y bueno esto es la reacción resumida esto tiene un mecanismo bastante complejo por el cual terminamos teniendo una relación uno a uno de N2O nitrito eso no ocurriría si el nitroxilo dimerizara si el nitroxilo solamente dimeriza produce únicamente N2O como producto o sea que en definitiva esto es un muy fuerte indicativo de que esta reacción es la que está ocurriendo las reacciones podemos entonces como podemos seguir la concentración de nitroxilo en función de concentraciones de ascorbato o de óxido nítrico podemos ver que son de orden uno en N0 y en el alcohol y eso lo podemos ver no solamente en el ascorbato sino en los otros alcoholes que menciona acá que en todos los casos es orden uno con respecto al alcohol la reacción en cuanto a las energías si una parte del ascórbico en equilibrio con el ascorbato ataca el óxido nítrico y acá podemos ver que esta primera la formación de esta primera especie está un poco puesta arriba unas 9 kiloglorías puesta arriba pero después lo que ocurre esto fue detectado por EPR es el radical de ascorbilo que nos mostré antes la formación del radical la formación de un nitroso compuesto lo que ocurre está puesta abajo sin embargo preocupa un poco esto porque en realidad la reacción es más rápida que lo que uno esperaría con esta barrera no es una barrera en realidad porque esto sería un intermediario con esta puesta arriba de 9 kiloglorías puesta el mecanismo que propusimos en aquel momento y que todavía estamos proponiendo después vamos a ver una variación de esto un par de variaciones de esto es que hay un ataque del alcohol al óxido nítrico sería un ataque nucleofílico en definitiva del alcohol o del alcoholato dependiendo del pH a óxido nítrico y eso está acoplado con una transferencia de protón entonces lo llamamos un ataque nucleofílico acoplado a protón ¿por qué acoplado a protón? bueno porque el protón de alguna manera está activando al óxido nítrico para el ataque nucleofílico del par electrónico del alcohol y entonces ese ataque produce este radical y este radical luego se descompone para dar el radical ascorbilo por ejemplo que vimos antes y el nitroxilo otra posibilidad es que haya un mecanismo autocatalítico y que eso de alguna manera explicaría las velocidades relativamente rápidas que estamos viendo es decir una vez que se forma nitroxilo puede reaccionar con óxido nítrico esta reacción es bien conocida para dar este radical y ahora si este radical reacciona con el alcohol que es el reactivo produce el radical derivado del fenol y el radical derivado del fenol reacciona rápidamente con NO para producir la quinona y nitroxilo entonces tenemos un mecanismo que de alguna manera sería autocatalítico una vez que formamos un poquito de nitroxilo ya esta reacción va por la parte autocatalítica hicimos en colaboración con gente de Erlangen de Alemania experimentos en células y lo que se ve es que si uno tiene células que las inmuno estimula para que produzcan óxido nítrico y a ese cultivo le agrega ascórbico se produce inmediatamente nitroxila y acá de nuevo estamos siguiendo la concentración de nitroxila en función del tiempo con el electrodo es decir electroquímicamente y se puede ver que efectivamente ocurre en células en las cuales se le estimula óxido nítrico que se agrega ascórbico se produce nitroxila esto de alguna manera no muestra que sea endógeno sino pero demuestra que las reacciones pueden ocurrir en sistemas biológicos paso ahora entonces a hablar de tioles y sulfuro de hidrógeno unos años atrás en colaboración también con estos dos grupos de Alemania nosotros medimos la formación de nitroxilo en presencia de sulfuro de hidrógeno y óxido nítrico ellos hicieron experimentos relacionados biológicos y médicos que demostraban que de nuevo en medios biológicos la reacción ocurre y se produce nitroxilo eso bueno nosotros lo pudimos hacer también in vitro en ensayos de laboratorio lo que acá estoy mostrando entonces son los ensayos de laboratorio detección de nitroxilo a partir de sulfuro de hidrógeno y óxido nítrico podemos ver que si uno tiene óxido nítrico agrega sulfuro de sodio por ejemplo y inmediatamente aumenta la concentración de nitroxilo y luego disminuye en función del tiempo siendo parte de distintos dos pHs lo que se puede ver es que a pHs ácidos donde tenemos por debajo del pk1 que es un furo de hidrógeno hay muy poca formación de nitroxilo o es muy lenta mientras que cuando uno se para en el pk1 o sea cuando tenemos sulfuro ácido de hidrógeno sh- es máxima la velocidad de formación del nitroxilo cuando uno sube un poco más del pk1 empieza a volverse más lento entonces el máximo estaría en lo que es el pk1 de velocidad estaría en el pk1 de sulfuro de hidrógeno recientemente con el profesor Olave acá presente publicamos un trabajo en calaburación debo decir que principalmente es obra del profesor Olave pero bueno yo contribuí en algunas cosas en la cual hablamos de estas reacciones que son muy es muy compleja la química de sulfuro de hidrógeno más aún que la de los tioles que ya es compleja per se entonces tenemos la reacción inicial acá en la cual se forma este radical este radical aniónico por reacción con NO puede producir tionitrito o el ácido tionitroso y HNO que es el producto que buscamos pero después hay reacciones de ese tionitroso con otros productos de la reacción que voy a mostrar en una referencia que sigue que producen nitroxilo por un lado pero también otra especie que se denomina pertionitrito y que sería la especie una especie mucho más estable que el tionitrito o ácido tionitroso esta especie en principio creemos con el de los otro lado que sería mucho más estable solo para hacerles ver de dónde salen estas especies que estoy mostrando acá y la complicación de esta química del azufre inorgánico les muestro las reacciones aquí donde pueden ver cómo son producidas estas especies que estaba mostrando antes no me detengo más en esta transparencia porque estoy invitando un seminario en el Departamento de Química Orgánica pero bueno lo pueden invitar al profesor Olave y él les va a detallar muchísimo sobre todas estas reacciones simplemente quiero mostrarles un pantallazo de lo complicado que es la química del azufre inorgánico por otro lado bueno las reacciones con tioles observamos lo mismo o sea la producción de nitroxilo con tanto electroquímicamente como si utilizamos atrapantes ¿se acuerdan que les había mostrado que las posfilinas de manganeso o de cobalto pueden atrapar nitroxilo selectivamente? bueno ¿qué estamos haciendo acá? en lugar de tener nuestro electrodo lo que hacemos es agregamos la posfilina de manganeso en el medio de reacción y cuando se agrega el tiol lo que se ve es que se va formando la posfilina de manganeso NO va aumentando la concentración de la posfilina de manganeso y que queda estable esto ocurre con tioles y también con los alcoholes simplemente para mostrarles el otro método que está ahora donde se había mostrado para detectar nitroxilo pero esto por supuesto no está detectando concentración de nitroxilo de tiempo real sino que estamos siguiendo por V visible la concentración de la posfilina de manganeso NO en este caso TCPP que se está formando bueno el perfil de reacción es para el caso de los tioles es de alguna manera similar a lo que habíamos visto para los alcoholes es decir tenemos una reacción que está cuesta arriba en el primer paso porque es la reacción del doblete con un cinglete eso en general es cuesta arriba y entonces no es muy cuesta arriba pero un poco y después se ve cuesta abajo pero no llega a digamos a bajar más que los retribos iniciales después bueno se produce HNO por supuesto cuando esto dimeriza y produce N2O finalmente sí es muy estable el N2O y entonces va a estar por acá abajo digamos en el perfil de energía bueno acá resumimos después vamos a tener un resumen más grande pero hay un pequeño resumen entonces de cómo se relacionan las constantes de velocidad acá tenemos los alcoholes acá abajo que son los más lentos los tioles como pueden ver son bastante más rápidos que los alcoholes las reacciones de formación de nitroxilo o las reacciones de perdón las reacciones entre el tiol y el óxido nítrico son más rápidas mientras que acá lo más rápido de todos es el sulfuro hidrógeno o sulfuro de sodio en este caso que nos usamos eso podemos ver por un lado entonces alcoholes son los más lentos tioles y sulfuro es el más rápido por otro lado los rendimientos de nitrito y N2O están siempre bastante parecidos a 1 a 1 lo cual indica esta reacción que les había mostrado antes en la cual el nitroxilo está reaccionando con el óxido nítrico que es el reactivo pero debemos decir que esto es una constante efectiva ¿por qué la llamamos constante de velocidad efectiva? porque en realidad el nitroxilo a medida que se produce está reaccionando muy rápidamente con el óxido nítrico se está dimerizando en parte también entonces nosotros estamos midiendo lo que estamos midiendo es el resultado de la formación y la reactividad entonces por supuesto que las constantes que medimos son mucho más menores que la real constante de velocidad o la reacción entre el tiol y óxido nítrico que es como vamos a ver en la próxima transparencia un par de órdenes de magnitud más rápido que lo que estamos mostrando acá ¿cómo se puede saber eso? bueno haciendo un modelado en este caso Damián Bickel hizo un modelado de estas reacciones lo que estoy mostrando acá donde X no importa sería el radical que se formó inicialmente pero digamos a los fines del modelado importaría pero fíjense qué bueno que es el modelo como la línea punteada va perfectamente con los datos experimentales y entonces cuando él hace este modelado lo que observa es que la constante real de reacción de NO con el tiol es 2400 o sea dos órdenes de magnitud más alta que lo que habíamos visto en la tabla anterior es la efectiva es 25 pero la real que la tenemos acá es 25 pero la real es 2400 o sea dos órdenes de magnitud más grande y la constante de formación de HNO a partir de acá de X es 20.000 segundos a la menos 1 también es una reacción muy rápida mucho más rápida que lo que vimos de acuerdo a las constantes efectivas bien voy a a ir rápido acá porque no sé si me queda demasiado tiempo unos 10 minutos pero lo que les quiero mostrar es que de nuevo la química de los tioles es bastante complicada dependiendo de las condiciones de reacción vamos a tener diferentes productos siempre por supuesto es un producto pero el tiol además tiende a dimerizar tiende a formar productos oxidados bueno hay una serie de complicaciones que tiene esta química pero siempre vamos a tener ese primer paso de adición nucleofílica acoplada a protón que mencionamos también en el caso de los alcoholes para formar este radical que después es el que va a dar lugar a la formación del nitroxilio en ambos casos podemos ver que esto ocurre bueno y la otra pregunta que podríamos tener es entonces qué pasa con no sólo productos biológicos otros productos biológicos además de la vitamina C otras cosas que están presentes en medios biológicos y qué pasa con medicamentos en la reacción con oxido nítrico pero oxido nitroxilio bueno acá les estoy mostrando una serie de productos que están presentes biológicamente no sólo vitamina C sino también vitamina E por ejemplo y filocina y a la derecha medicamentos esto es lo que produce la aspirina cuando se hidroliza en el estómago ácido salicílico también tenemos piroxipam acetaminogeno bueno probamos las reactividades de todas estas moléculas con oxido nítrico para ver si producían nitroxilo y efectivamente sí ocurre la producción de nitroxilo a partir de estas moléculas entonces acá tenemos una tabla todavía más grande la cual incluimos esos productos biológicos y medicamentos acá tenemos bueno el más rápido es el ascórbico esta es una bovin serum albuminum o sea albumina de suero bovino que como pueden ver es relativamente rápida los más rápidos de nuevo sulfurohidrógeno los tioles pero también estos tienen una velocidad bastante razonable que de nuevo es la efectiva entonces en medio de biolo digamos la real en realidad puede ser dos órdenes de magnitud más de lo que estamos viendo acá en esta tabla y finalmente tenemos las aminas de las cuales voy a hablar un poco ahora que como pueden ver son las más lentas en la reacción con óxido nítrico las aminas las estudiamos empezamos a estudiar hace unos años porque el interés es que producen unos compuestos que se denominan nonoatos por reacción con óxido nítrico pero en general a presión y temperatura el óxido nítrico está a alta presión y entonces eso hace que se pongan los nonoatos esos nonoatos son relativamente estables pero se descomponen en determinadas condiciones para producir óxido nítrico y nitroxido acá tenemos las estructuras de esos compuestos nonoatos que se forman por esta reacción a altas presiones y temperaturas bueno si uno prueba esta misma reacción pero a temperatura ambiente y presión una atmósfera de NO ocurre pero es muy lenta como pueden ver a los 7 días todavía tenemos la amina en el caso de la diatilamina todavía tenemos un tercio de diatilamina el producto principal prácticamente único orgánico en este caso es la nitrosamina correspondiente y se produce un poco de NO2O no mucho pero un poco y también nitrito uno a uno lo cual de nuevo indica la reacción que les mostrante es la producción de nitroxilo que no es grande pero de hecho ocurre aquí podemos verlo de nuevo siguiendo tanto electroquímicamente la concentración de nitroxilo en función del tiempo como por atrapamiento con la porfirina de manganeso 3 que efectivamente se produce nitroxilo en la reacción acá les muestro un mecanismo muy muy resumido está bastante más completo en el trabajo publicado pero básicamente pensamos que se podría formar el no-no-ato y ese no-no-ato se descompone como ya ha sido sugerido por otros autores para producir la nitrosamina correspondiente y liberar el nitroxilo bueno y ya yendo hacia el final del seminario la pregunta que me estoy haciendo ahora en estos últimos meses sobre todo desde que empezó la pandemia no sé por qué pero desde que empezó la pandemia me la estoy haciendo es qué pasa si en realidad el reactivo fuera el dímero del óxido nítrico en estas reacciones es decir el N2O2 o como lo queramos llamar bueno si uno piensa en fase gaseosa hay el equilibrio esta constante de equilibrio es muy pequeña es 10 a la menos 4 bar es muy antiguo son muy antiguos estos trabajos hasta Guggenheim hizo trabajos sobre esta reacción entonces si estamos a un bar la presión la concentración del dímero va a ser varios órdenes de magnitud menor que la del monómetro pero hace unos años atrás un grupo de cálculos encontró que en presencia de compuestos orgánicos el enlace nitrógeno nitrógeno bastante largo y débil en el dímero se fortalecía notablemente cuando estaban en contacto con anillos bencénicos por ejemplo con compuestos aromáticos entonces esa distancia de enlace disminuía notablemente este 2,2 disminuye notablemente cuando se tiene al oxido nítrico en presencia de compuestos aromáticos también un raspo que no estoy mostrando acá pero lo pueden ver si uno lo tiene al oxido nítrico con nanotubos de carbono el compuesto principal en esas condiciones en realidad es el dímero es decir el oxido nítrico se dímeriza completamente en presencia de nanotubos de carbono ya que esta constante se corre hacia la derecha completamente bien entonces acá les muestro unos cálculos que estamos haciendo en colaboración con Mateus Benanzi y William Rocha de Brasil y ahora les voy a explicar por qué esto lo llamo el triángulo ese Mateus Mateus es el nombre del colaborador que está haciendo los cálculos y es por lo siguiente si uno ahora parte de oxido nítrico separadamente entonces tiene que de alguna manera dimerizarlo bueno dimerizarlo no es tan puesta arriba son 5 kilocalorías por mol las dimerizaciones para dar el dímero correspondiente cuyo distancia de enlace es muy larga a cada 2 2,12 lo medido 2,1 2,12 el que se ha medido es un enlace muy débil a esa distancia pero qué pasa cuando uno lo pone en presencia de un tiol en este caso un metildiol el más sencillo que podemos pensar lo que ocurre es que esto baja en energía está muy puesta abajo 15,16 casi kilocalorías por mol y la distancia de enlace disminuye a 1,7 o sea que esto se hace mucho fíjense que acá no lo muestra como enlace el modelado y acá sí ya lo muestra con un enlace que es 0,3 astrons más corto y por tanto mucho más fuerte que el enlace del dímero original entonces quiere decir que esto favorecería la formación del dímero a partir del monómero y se forma fíjense este triángulo que yo llamo el triángulo de Mateus similar al de Mudas esperemos que no pero bueno este triángulo lo que está haciendo es estabilizar este enlace y además se forma estabiliza el intermediario este que se forma esto no es un estado de transición sino un intermediario ahora sí vamos a un estado de transición en el cual el azufre se acerca más a uno de los nitrógenos y finalmente forma un enlace con uno de los nitrógenos para dar lugar a este compuesto que de nuevo fíjense que está bien cuesta abajo y este compuesto puede descomponer para dar nitroxilo y el nitrosotiol correspondiente acá estamos agregando protones porque necesitamos para formar nitroxilo en la forma protonada bueno estos son resultados preliminares porque acá tenemos cálculos en fase gaseosa estamos haciendo ahora la dinámica molecular en agua pero bueno eso lleva tiempo de cálculo pero son digamos resultados bastante fuertes es a lo preliminar porque como podemos ver la cuesta abajo está muy muy empinada entonces eso explicaría por qué la velocidad de las raciones es mucho más rápida de lo que uno esperaría de acuerdo a los cálculos que les mostré antes que estaban puestos arriba bueno y termino con esto que creo que es quizá lo más fuerte de lo que voy a mostrar que es lo que de alguna manera demostraría la producción endógena de nitroxilo esto estamos haciéndolo en colaboración con Roberto Posner de la Academia de Ciencias si tienen preguntas sobre esto por favor a Roberto porque él tiene todos los detalles que se está haciendo en su laboratorio con nuestra colaboración pero bueno lo que podemos ver acá es que él toma plaquetas y entonces lo que hace es induce la agregación plaquetaria agregando distintos activadores de la de la agregación plaquetaria y en todos los casos ve que al agregar esos activadores las plaquetas se agrega pero también producen nitroxilo al mismo tiempo son plaquetas que se sabía que producen oxido nítrico al agregarse plaquetas humanas no cualquier plaqueta y estas plaquetas humanas producen nitroxilo y también acá tenemos emulsión del tiempo y bueno si agregas escórbico ve que la producción es mayor que uno esperaría pero aunque no se agrega escórbico se producen nitroxilo así que yo considero que esta es la primera muestra real de que el nitroxilo es una molécula endógena porque no estamos agregando nada directo con respecto a la formación de nitroxilo es decir sin ascórbico también ocurre y lo único que está haciendo es inducir la agregación plaquetaria bueno termino acá entonces pero no me ha pasado mucho podemos entonces seguir la concentración de nitroxilo en tiempo real usando nuestro sensor electroquímico cosa que ningún otro sensor ni de fluorescencia en ninguno de los que hay hay una decena o más varias decenas de sensores actualmente pueden hacer nosotros sí podemos seguir la concentración en función del tiempo y de acuerdo a todo lo que he mostrado creemos que la reducción de nitroxilo de oxido nítrico a nitroxilo por retoxilo biológicos es un camino para su formación endógena bueno muestra a los colaboradores y a los investigadores todos estos de arriba y a los investigadores también hay estudiantes de doctorado involucrados en este tema y estudiantes de grado y bueno una serie de colaboradores tanto locales uno Martí que es el que de alguna manera empezó se puede decir esta línea cuando estaba haciendo la tesis y bueno Fernando Baterlín y Marseca y todos los demás de otros lados que están colaborando en este proyecto así que bueno agradezco y les paso un breve aviso del libro que publicamos hace tres años sobre nitroxilo que está disponible en el CERIAR gracias a todos muchas gracias Fabio muy impresionante y bueno y ahora estamos abiertos a preguntas ¿puedo preguntar algo? por supuesto Rosa bueno Fabio me gustaron la charla los resultados experimentales y las ideas las dos cosas ahora una cosa la única momento que vos mencionás un solvente es cuando en la parte del cálculo del triángulo de Matius que van a hacer correcciones con agua ¿todo el resto de las cosas son en agua? sí no lo dije explícitamente pero yo venía ¿dónde está el solvente? ¿dónde está el solvente? ya que van a corregir por agua o sea todo lo electroquímico todo es agua sí gracias por preguntar sí en general utilizamos agua como solvente porque justamente estamos tratando de ver la cuestión medio biológica vamos a ver fosfato no lo mencioné pero sí en general va a ser fosfato cuando hay problemas de solubilidad por ejemplo que tenemos algún compuesto orgánico más o menos grande que le cuesta disolverse en agua mezclamos hacemos alguna mezcla de consolvente con no sé alcohol por ejemplo podemos utilizar como consolvente claro me preguntaba eso porque el solvente no aparecía no aparecía no aparecía suponía que era agua pero como a los electroquímicos les gusta el acetonitrilo también digo ¿qué hicieron? en este caso como nos enfocamos en lo biológico en la relevancia de esa utilizamos agua lo cual cuando quiere decir que estas reacciones no puedan ocurrir en el solvente orgánico también no es que no pueda ocurrir pero no está bien por eso yo menciono la cuestión del ataque nucleofílico acoplado a protón porque como estamos en agua siempre hay protones disponibles más allá del pH más allá de que el alcohol esté como como alcóxido entonces sí tenemos agua en casi todos o en todos bueno gracias gracias me gustó gracias más preguntas Javier ¿existe evidencia a esta altura yo todavía no soy consciente de eso de que el camino de un electrón en la reacción con sulfídrico el radical de un electrón el primer intermediario lo han detectado ese camino es viable realmente bueno yo no estoy tan seguro ya porque justamente lo que estamos revisando eso que yo mostré al final en el cual tenemos el metiltiol y el dímero del oxido nítrico lo estamos ahora también haciendo con sulfuro de hidrógeno y no tengo todavía resultados completos por eso no los mostré pero estoy yendo más hacia ese tipo de idea en definitiva o sea no estoy para nada seguro de esa formación de ese primer radical en ese caso y ahí lo del camino del dímero sí el camino del dímero me está pareciendo más viable en este momento está bien interesante el camino del dímero hace recordar a los ese intermediario ETA-2 a los isómeros de enlace del NEO también sí y bueno después la reacción con oxígeno del óxido nítrico que en general es segundo orden y en el NEO que es un intermediario que todo el mundo dice que tiene que estar pero nadie puede ver y la otra cosa muy interesante que yo no dije con respecto al dímero es que se ha estudiado en pase gaseosa pero prácticamente no hay estudios en agua no hay estudios directamente en agua prácticamente no hay están esos papers que mostré que hacen cálculos con moléculas orgánicas con nanotubos pero nadie hizo cálculos con óxido nítrico hidratado para ver la estabilidad del dímero en esas condiciones así que eso es lo que estamos diciendo ahora muy interesante un comentario respecto a la pregunta de Rosa es que efectivamente en mi caso la insistencia en utilizar el agua para un símil biológico más relevante no descarta que hay una gran cantidad de estas reacciones hechas en solventes orgánicos cetonitrilo y próticos alcoholes y que muchos de estos compuestos los sulfurados por ejemplo el tionitrito y tionitritos que mencionaste vos que trabajamos tienen toda una química en los dos solventes es decir que si uno asume que estas reacciones pueden ocurrir en membranas o en compartimentos hidrofóbicos la reactividad en un aprótico puede ser significativamente diferente a la del agua cosa que demostramos nosotros en el caso de los tionitritos así que es sumamente interesante ahora por lo menos en mi caso que abominaba de los orgánicos un poco realmente decías no, no si la química biológica ocurre en agua que tanto orgánico sin embargo bueno es un hecho común uno tiene que claro hay que buscar en qué compartimiento es relevante la reacción que estamos estudiando si estamos en no sé en en qué compartimiento celular ¿no es cierto? ¿cuán cuánto cuánto hidrofóbico es? ¿qué sustratos pueden facilitar? y las reactividades son muy distintas así que es una química mecanística sumamente interesante comparar agua y otros solventes aseguro de acuerdo podemos colaborar Rosa Fabio yo tengo una pregunta ¿por qué probaron la formación cuando por agregación de plaquetas? digamos ¿por qué qué relación había? ¿sabés por qué? bueno porque básicamente entramos en colaboración con Roberto Posner y él se especializa en la agregación plaquetaria en el estudio de la agregación plaquetaria por un lado y por otro lado sabíamos que se produce óxido nítrico en la agregación ya se sabía que se produce claro claro sí sí pero bueno es porque Roberto está especializado en eso ¿no? está bien no porque se podría ver qué sé yo pensé por qué justamente en ese tipo ya se sabía que se producía en la agregación plaquetaria el óxido nítrico claro pero no nitroxilo no nitroxilo esas cosas de cuando uno colabora o sea a ver qué hace el otro y qué podemos por lo que hiciste fue ponerle ascórbico en definitiva y ver qué aún sin ascórbico lo produce el anitroxilo aún sin ascórbico sin agregar ascórbico porque lo produce por eso yo digo que esa es la muestra de que es endógeno claro de que es endógeno lo que hemos hecho antes no lo de las células que producen N y uno le agrega ascórbico es externo el ascórbico que se está agregando acá no él simplemente lo que hace es bueno las induzcas que se agreguen con un inductor que no tiene nada que ver con el nitroxilo ni con el óxido nítrico y eso produce nitroxilo con distintos inductores ¿no? él prueba tres, cuatro inductores diferentes y los cuatro le producen en los cuatro se produce nitroxilo entonces a mí parece que es una demostración fuerte sí, sí es muy fuerte ese muy bien bueno no sé si hay más preguntas sí, ahí Adriana hola Fabio muy interesante la charla muchas gracias hola Adriana ¿qué tal? mi pregunta era si cuando probaron las oxidaciones de los tioles alcoholes etcétera también habían probado con algún monosacario algún hidrato de carbono porque por ahí digamos son más fácilmente oxidables y bueno están también solubles en agua sí buena pregunta no recuerdo que hayamos probado es una buena idea también estaba que decía manitol que manitol no dio pero claro manitol probamos porque está en una de las transparencias que cumplió hoy manitol no dio por ejemplo sí manitol no dio y por ejemplo otro que probamos es metanol obviamente y no no da o sea en general tiene que tener un cierto grado no necesariamente ser aromático pero tener algún doble enlace cercano que pueda favorecer pensando en el aldeído ¿cómo? pensando en el aldeído para oxidarlo al ácido claro lo mejor es más fácil por ejemplo es fácil y sería como un método de oxidación suave aldeídos no probamos nunca aldeídos no probamos bueno por eso digo el aldeído del azúcar por ahí podría podría ser podría ser podría ser podría funcionar otra cooperación bueno más preguntas bueno si no hay más preguntas entonces Fabio muy interesante te agradecemos mucho tu participación ¿sí? y al resto los esperamos el miércoles próximo para un nuevo seminario que dará el doctor Colinas mañana ya voy a mandar la información muchísimas gracias a todos gracias no al contrario gracias muy bueno Fabio gracias buenas tardes gracias Fabio no te fuiste al final no negocié dispositivos y han hecho de banda en casa y pude quedar vale gracias gracias Fabio nuevamente gracias a ustedes yo le quería preguntar si él estuvo con el que estudiaba el manto sagrado era el que estaba en los cosas